¡Hola, hola! Muy buenos días a todos. Uy, se ve oscuro, mis seguidores. Bueno, ya nos vamos. Vamos a irnos a tomar unas fotitos. Este, ya hace falta porque la última vez nos tomamos el día de mi cumpleaños, pero este, quiero aprovechar e ir al parque que ya habíamos ido este, hace, uh, ¿será un año o dos años? Yo creo que dos años, Lindsay, creo que estaba bien chiquita. Así que ya, ya estamos listos y tenemos que ir a hacer otras cosas. Así que hoy nos acompañan con nosotros. Ya están listas las chicas. A ver, chicas, enséñenme su outfit. A ver, traen, andan todas de mezclilla, también Aubrey. Y yo, blusa y pantalones de mezclilla. Y Fer, Fer es el único que anda diferente, pero ni modo. Este, así que nos vemos allá en un ratito en el parque. Bye. Diles, diles, diles Aubrey. Bye. Ya estoy lista. Bye. Ya anda súper emocionada porque ya, ya anda aquí en toda la casa con la andadera. Así que nos vemos allá en un ratito. Miren, ya llegamos. Escogimos un parque aquí. Este, cerquita es este Bloomingdale. Se ve, es parque de todo. Se juega y ahorita les voy a enseñar. Pero me gustó porque ahorita de un lado no hay mucha gente. Así que vamos a bajarnos. ¿Listos? ¿Listos? ¿Listos o qué mismo? Listo. Vamos. Caliente el sol. ¿Cuándo calienta el sol? Por la mañana. Aquí en la playa. Oh, aquí en la playa. Ya ven, soy mala, mala para la musa. Ah, ok. Dejen, les voy mostrando. Miren. Dejen, volteo la cámara para mostrarles. Miren. Miren. De este lado ahorita, ahorita me voy a acercar más para allá. De aquel lado están jugando. Pero, no, pero para allá como que se ve medio solito. Así que vamos a caminar hacia allá a ver qué tal. Miren. Miren. Ya nos tomamos nuestras fotitos. Ya se me cayeron todos mis chinos. Este, había mucho viento ahí. Pero fueron pocas las fotos. Nada más que fue súper difícil porque solamente veníamos nosotros. Y Avery como que no estaba compartiendo mucho cuando nos tomamos la foto familiar. Me gustaron dos fotos familiar. Pero Avery no sale con los ojos medios. La van a ver ustedes. Así que era sesión de fotos. Ya nos hacía falta tomarnos unas fotitos. Y dice Fer que que no sabe por qué nos tomamos más fotos nosotras que él. Yo no salí. Sí salí en algunas. Pero no muchas. Así que espero y les guste mucho este mini vlog. Y pues ya. Todas llenas de puras mujeres con Fer. F. Así que nos vemos en el próximo y espero que les guste. Les mando un fuerte abrazo. No se nos vemos por más. Por favor no se les olvide. Denme manita arriba. Y compartir para que pronto podamos ser más en esta familia de vlogs. Nos vemos.